hola amigos como estan? un saludo hasta su jardin espero se encuentren muy bien y les mando muchas bendiciones hasta su casita hasta su jardin muchísimas gracias por estar aqui por apoyarme siempre siempre viendo mis videos muchas muchas gracias el dia de hoy les traigo otro video voy a enseñarles las suculentas que mas mas he propagado amigos de las que se me han dado muy bien y no se me han muerto para nada como ven aqui estan no se como se llaman amigos creo que son echeverias miren estas suculentas la verdad yo cuando consegui la mata madre la consegui en muy mal estado espero que se vea amigos es que se ve como nublado no se veo nublado bueno es que si esta algo estoy aca en la terraza amigos y como les venia diciendo que cuando compre la mata madre de mi suculenta yo la compre creo que 25 pesos y la agarre porque me gusto esto es lo que tiene esta suculenta amigos por eso se las recomiendo al 100% si aun no la tienes consigue la porque es muy 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 generosa se propaga super facil quitandole quitandoles este los hijuelos pero ya a un cierto tamaño pues no las puedes quitar muy 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 chicos así como estan estos todavía esta ya la voy a dejar aca arriba ya la voy a tener este lado este para que ya se ponga bonita pero ya no le voy a ya no la voy a dejar quedar tanto sol porque me la dejo a dejar muy fea tanto como que se ve oscuro bueno es lo que les estaba diciendo que ya la voy a dejar aca para que se me ponga mas bonita saben que tenia floracion pero se lo quite tenia una vara aqui floral y se lo quite porque como la decapite y pense dije pues para que va a tener esa vara floral se va de este como que estaba en recuperacion esto pues no tenia como que tanta energia yo digo asi pero es una suculenta que se las recomiendo al 100% amigos vean cuantas tengo yo de estos he vendido varios 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 he vendido ojala que las personitas que se las he vendido pero aun las tengan espero que si no se pues es que a veces tanta lluvia igual este hace que se pues que se nos mueran las plantitas por mas que sean faciles pero tanta lluvia no es bueno y como ven ven que aqui las tengo varias este que quite de la mata madre de aqui de esta y yo le quite y ahorita ya esta cundidisima otra vez de juelitos yo se las quite aqui realmente yo puse pequeñitos 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 digo que ya como que ya calcules dices asi como que ya viva todas estan como con raiz aérea todas 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 ya tu nomas la quitas asi rapidito se sale y ya de hecho este tambien ya quiere tener hijuelos por abajo se ve uno chiquitito y y como les digo yo he vendido de estos mucho he reproducido bastante bastante yo digo como que bueno no en exageracion pero este si si he vendido algunas que otras que me han pedido y esta es la no se si vieron el video cuando puse aca cuando hice los arreglitos de de las suculentas mini creo o de las macetitas esas de yeso ahi ese dia la la trasplantamos y estaba muy pequeñita esa vez y ahorita ya se ve bien bonito como que ya esta agarrando la forma de la roseta vean que es que es aqui esta otra aqui tambien yo puse muy pequeñito muy pequeñito puse y vean como ya esta quedando para que vean que esta suculenta es muy hermosa no se no no este no es chiquiosa pues lo unico el unico detalle es que me lo ataca mucho la cochinilla todas esas ahorita voy a mostrarles otras aca vean y amigos espero que se vea porque yo veo como que oscuro miren aqui 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 tenia yo puesto este eran tres porque yo dije quiero que se llene aqui la maceta pero luego se lo quite y lo puse aca porque esta maceta estaba vacia ahi se lo puse y vean que ya van ahi ya tienen un buen tamaño y aqui puse otro que se estaba como muriendo una suculenta igual de roseta igual ahi va ahi va ahi la ando cuidando para que no se me vayan a pudrir pues amigos estas suculentas se las recomiendo bastante este mucho mucho se las recomiendo aca muestro otro vean que este este es el mismo este que estoy señalando con mi dedo los otros en esta maceta llegue a poner si suculentas pequeñito pequeñito pero ahi van aqui esta calanchoe vean que que pesar no se me ha dado pero ahi esta lleva creo que un año que tuve esa calanchoe y se me pudrio para estas temporadas de lluvia se me pudrio amigos pero se me llegaron a quedar las hojas y pues es esta ya cuanto tiempo lleva dios mio es mucho tiempo y este es también son suculentas de rosetas ahorita van a ver de la otra que les voy a mostrar son de esas bueno vamos a pasar con las siguientes aqui ya las traje vean todas mis gallinitas amigos miren aquí este también creo que también es una de chiveria amigos esta suculenta es de las que también se propaga super fácil por medio de hojas y por medio de hijuelos esta suculenta es la que yo le compre a una chica en muy 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 mal estado la tenia de verdad que toda deforme yo no se si encuentre foto parece que si tengo la foto cuando la compre y la agarre y le dije bueno me la vendes me la vendio y se me puso hermosa no me lo van a creer se me puso hermosa 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 ahorita no esta tan hermosa desafortunadamente también es otra que me ataca me la ataca mucho la cochinilla de hecho creo que ahorita tiene cochinilla ya estoy viendo acá abajo miren ahi esta este desgraciado cochinilla ahi se va ahi se va no te me escapes desgraciada cochinilla algodonosa me da asco tocar eso pero tengo que hacerlo tengo con hisopo voy a agarrar el alcohol y eso voy a meterlo en las partes de donde no cabe este la mano pues ahi ahi voy a ponersela ahorita mismo para que no se me si porque aqui ya tambien estoy viendo por en el centro es que he estado lloviendo amigos esta esta muy agradable el clima la verdad a mi me encanta me fascina aqui donde vivo yo en Cancún por si no saben donde vivo eh en Cancún hace mucho mucho calor pero ya esta lloviendo un poquito mas seguido y lo cual pues me fascina que llueva porque las plantas lo agradecen se ponen mas bellas las suculentas se ponen super hermosas pero ya si reciben muchas 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 horas muchas horas este muchos días de lluvia pues tambien lo van resintiendo sobre todo las suculentas otros tipos de plantas a mi no me molesta no me afecta nada para mi esta super bien que reciban agua pero me preocupa cuando son las suculentas porque aca miren yo aqui no tengo techo mas que este pedacito poquito y todo esto es asi por eso mas para alla no pongo plantas amigos no pongo suculentas quisiera llenarlas todas alla pero no porque aparte tambien el sol cuando da mucho sol les daria muchas horas de sol no solo 4 o 5 horas lo que corresponde que les de a las suculentas sino que todo el dia hasta que se oculte amigos aqui se oculta el sol tardisimo ahorita no esta asi porque esta fresquito como les digo ha estado lloviendo pero normalmente el sol cuando da mucho en verano en épocas asi de marzo a ver que esta al punto que esta el sol de verdad como a las 5 o 6 de la tarde se siente todavia no estoy exagerando amigos pero mucho mucho sol por eso que casi que yo les decia no subo mucho por aca de dia porque esta el solazo cuando a la hora que ya bajo el sol a las 6 o 7 de la tarde pues ya esta oscureciendo tambien asi como que ahorita esta muy agradable el clima me encanta por eso quise grabarles este video para mostrarles mis suculentas que mas mas me encanta propagar me fascinan estas suculentas de verdad todas las suculentas me fascinan pero esta yo creo que porque se me ha dado muy bien y y y como les venia contando esta también yo la he decapitado muchas veces como les vengo diciendo esta ahorita ya también estoy esperando que estas babies vean como les sale rayita aérea cuando ya tienen un cierto tamaño ya mas mas que uno considera ya puedes quitarla de la mata madre y la puede uno plantar individualmente pues ya van a vivir ahorita se que tiene cochinilla ya vi cochinillas y realmente le he puesto alcohol esta la decapitea amigos y la tuve semanas semanas allá abajo ay la deje tirada porque ya me había hartado tantas veces le quito la cochinilla le he hecho alcohol jabón casi casi le aviento cloro pero no no lo he hecho pero si que vinagre que el jabón de trastes que la mezcla que el alcohol que hasta insecticida no hombre esa cochinilla no se que tiene que no se muere de verdad y este lo unico que no he conseguido amigos es el aceite nim el famoso aceite es que esta caro esta cariñoso y tampoco pues no tengo dinero para comprar amigos y este la decapitee la vez pasada y la volve a enterrar solo la deje ahí asi ahora si quieres vivir vive y la deje ahí abajo y cuando veo que si como por eso ven las hojas maltratadas amigos porque este le llegue a poner alcohol y la deje allá y se me llevaba a tiolar como que se había quedo asi deforme ya estos días eh como una semana que la subí amigos la subí acá la traje dije bueno ya pasaste la prueba ya estas bien y esto que se ve en el centro es como que espero que si se vea es como un tono mas azulado mas rosa mas azulado esta muy bonito pero saben que tambien ya este estoy viendo cochinilla en el centro estoy viendo cochinilla tiene un poquito de agua en el centro esa cochinilla cochinilla digo es es el enemigo de las de verdad que no quiero decir palabras pero me cae mal esta cochinilla de hecho la vamos a apartar acá para para echarle alcohol ahí tengo alcohol este es lo mismo amigos vean este no se si se recuerdan no se si grabé el video el video no se no me acuerdo pero yo lo tenia en una gallinita creo que si se los mostre amigos lo saque de una gallinita y es de este ahí va ahí va creciendo bien preciosamente y y también supongo que ya si tiene hijuelos tiene mucho hijuelo lo que voy a hacer es como que alzarlo un poquito mas alzarlo y revisarlo que no tenga cochinilla ya voy a quitar estas piedritas esto yo se los pongo es piedra pomes piedra pomes no como se le llama ah volcánica piedra volcánica pero este estoy sospechando que si si hay hijuelos pero también hay cochinilla ay desgraciada cochinilla si hay cochinilla oh my god no vean 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 de lo que les hablo miren miren allá abajo no se si se logre a ver amigos ay tiene mucha cochinilla ustedes ven la planta super bonita hermosa como que no tiene nada pero eso es que hay que hacer amigos revisar revisar constantemente allá abajo se guardan esas desgraciadas cochinilla lo que voy a hacer es sacar esta planta terminando este video voy a sacarla y le voy a fumigar este con alcohol directamente alcohol y ya esta tierra no sirve ya esta tierra ya no va a servir tengo que trasplantarla en otra tierra buena porque la cochinilla ya ensució la tierra ya vean vean este video se está dirigiendo más creo que a a las plagas jajaja que es lo que les iba a hablar de que como se propagan estas suculentas hoy les digo que son bien bonitas parecieran que no tienen cochinilla miren esto aquí puse esta baby vean como esta me encanta el tono que agarra el tono rosita vean estos como para agarrarlos en el cuerdito ya vieron que estoy haciendo macetitas así para recuerditos y que bonita se ve pues estos todos son son hijuelos de estos de la mata madre pero pero este están verdecitos porque como como les cayó agua de lluvia amigos y como que pierden el color se ponen así verdecitos pero me encantan de los dos colores créanme que también este yo pienso que también tiene cochinilla cuéntenme cuéntenme como como le hacen ustedes con que quitan esta cochinilla como le hacen yo es lo que he estado batallando con estas mendigas cochinillas y solo estas estas suculentas amigos hay otras que no no se les pega pero hay que hay que separarlas de las demás porque si no también se pasan se les pasa a las demás así que amigos aquí tengo otro bien pequeñito miren este está seco seco porque estaba en un área donde no le está dando este como agua de lluvia la voy a dejar fuera para que le dé agua de lluvia parece que va a llover el cielo se está nublando este miren esto aquí también puse uno chiquitito 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 que parecía que no iba a vivir parecía que no 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 y yo la puse acá pero la tenía yo en mi patio en mi jardincito de allá abajo y este se estaba como que muy pequeñito muy 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 pequeñito ya la traje acá porque como allá abajo no da mucho sol hay áreas que no no da sol en frente de la casa sí pero no mucho y aquí ese es otro de rosetita no recuerdo creo que también es como creo que son de estos siento yo y vean qué bonito ya está está creciendo muy bien bonito en este elefantito vean así es así es amigos espero que este les guste este vídeo ya por último creo que les voy a mostrar este tengo varias amigos pero no todas las tengo así en reproducción así de muchos muchos sí son varias que tengo que sí me han funcionado que que les quito el huelo y viven por separado y sí pero no tengo muchas amigos no creo que tengo muchas suculentas no tengo entonces este vean este amigos yo lo compré en en una macetita de las creo que unas mini 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 de las minis macetitas amigos creo que esto lo grabé cuando estaba empezando recién hacer vídeos el año pasado es sí creo que fue el año pasado que empecé amigos en un vídeo que creo que le puse el título trasplantando suculentas ninis algo así pero allí ahí está el vídeo allí les mostré esta suculenta estaba pequeñito amigos estaba pequeñito y miren cómo ya está ya está grande miren no sé cómo se llama no sé cómo se llama he perdido muchas amigos yo quisiera hacer un vídeo de todas las que he perdido subiéndoles sus fotos nomás de todas las difuntas suculentas que tengo pero bueno poco a poco iré consiguiendo amigos últimamente no he comprado suculentas la verdad no he comprado se los confieso quisiera ir y comprarme muchas pero no hay dinero vean miren esto tiene muchos siguelos muchos 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 siguelos yo no se los quito todavía porque porque no sé no quiero que se me vaya a morir pero también hasta allá al fondo al fondo al fondo al fondo estoy viendo algo blanco y y como que noto que puede ser que haya este cochinilla ahorita es lo que voy a estar haciendo terminando este vídeo me voy a poner a a ponerles este alcohol para ay miren cómo me encanta amigos me encanta esta suculenta vean amigos cómo se me puso se me pusieron las macetas de de pichos las de cerámica por el sol se cuartean pues así hasta aquí este vídeo amigos luego les iré mostrando otras que tengo allí que se me han reproducido un montón claro no tengo como como muchas así exóticas pero las que tengo son tan comunes amigos son son muy 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 comunes que que las pueden encontrar en todos los viveros claramente estos en los viveros uff uff lo venden carísimo por acá donde yo vivo se pasan de lanza venden cara las suculentas aquí yo he visto vídeos amigos de otras este que hacen vídeos en la ciudad de mexico ay no yo veo que las venden barato y y en macetas un poco más grandes que las de acá dios mío acá vas en el vivero y te las ay no ni que iba a decir la palabra pero la verdad que te las venden así yo pienso que te las dan en cincuenta fácilmente de verdad y así como de estos creo que te las dan en ciento cincuenta son muy careros la verdad yo quisiera comprarme suculentas este exóticas pero algún día algún día quiero ir quiero ir estoy que quiero ir a comprar suculentas minis yo sé un lugar donde venden las suculentas minis es ahí donde las compro pero ahorita como les digo no hay dinero no hay no hay no hay money no hay presupuesto así que a trabajar con lo que hay bueno hasta aquí este vídeo amigos espero que les haya gustado espero que que pues se motiven a cultivarlas también si si llegaste hasta el final de este vídeo regálame un me gusta coméntame coméntame para que youtube me pueda recomendar a más personitas y muchas gracias para mis nuevos suscriptores de verdad muchas muchas gracias esperemos llegar a los mil antes que termine este año por favor dios mío gracias gracias ah quiero mostrarles otro amigos este vean esto como se puso con la lluvia por eso les digo la lluvia es bendecida es agua bendita es agua bendita miren qué bonito esos colores como me encantan este es graptopetano paraguayense del común que todo mundo tiene yo pienso en su jardín bueno los dejo con esta hermosura los dejo con esta hermosa vista amigos no olviden regalarme otra vez un like por favor y nos vemos muy pronto en otro vídeo hasta pronto muy pronto